En estos días se han escuchado algunos comentarios y queremos aclarar sobre la transparencia de, primero, la transparencia de la administración en CISO segundo, la transparencia en esta dirección de abastecimiento Hace muchos años, muchos años que no hay la transparencia que hay hoy Eso, quien puede dar mayor dato son los comerciantes que uno los escucha y están conformes de la forma que cotizamos de que con orgullo lo digo y fue algo que yo dije cuando comenzamos la gestión estamos en un 97% de las compras que se realizan en Florida No pudimos llegar al 100% porque es algo lógico que lo que es repuesto de maquinaria vial no se consigue acá en Florida pero me hubiera gustado llegar al 100% pero termino la gestión muy contento de haber llegado al 97% Cuando comenzamos nosotros, un 60% se compraba en Florida y un 40% en Montevideo La camioneta va a Montevideo cuando realmente necesita ir no es como antes, que era como la cita que iba lunes, miércoles y viernes va 3, 4 o 5 veces por mes cuando es realmente necesario y eso le hace ahorrar mucho dinero a la administración